Vamos a probar esta máquina Zolandinas MIG500M Vamos a seleccionar el stick Stick correcto Llegamos a seleccionar el stick Llegamos a seleccionar el stick Probamos en otro rango Llegamos a seleccionar el stick 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 Muy bien Vemos que el equipo está operativo La posición para soldar en stick Control de voltaje no tenemos Solamente tenemos el control amperado La posición de esto es Estos son los tiempos Dos tiempos y cuatro tiempos Pero el stick debe estar en dos tiempos Estos cuatro tiempos solamente es para Cuando utilizamos la antorcha Para MIG Correcto En la posición para stick tiene que estar en el medio En el medio Estos son para soldar con alambre y con gas En la posición normal que estaría en el medio En el caso de una sobrecarga o una sobrecorriente O cuando sufren temperaturas altas las placas Esto se va a encender Por temperatura esperamos que enfríe Bueno Las otras pruebas tendría que hacerse con alambre Pero lo que nosotros estamos demostrando aquí en esta prueba Es que la máquina está funcionando Tiene potencia Tenemos potencia para soldar Muy bien